Si ganamos con las palmas, campeones de primera división. Un equipo de estos a mí me reventó en el FIFA 12. Me acuerdo que me reía de uno. Un amigo mío porque se cogió este equipo. Qué cambio de juego. El centro, el centro. Busca a piecito o le ron, a piecito. Uy. Me sentí súper extraño sin buscar el récord. Uff. Has interceptado en el centro del campo. Cristian. Llega para interceptar. Se vio un poco, se vio hondo, eh. Tira, tira, comblerón. Tira, comblerón. Uy. Buah. Buena esa, eh. Es un despeje rápido. Corea del Sur, unido por el tío de Las Palmas. El cooperativo. Primera división. Corre, 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 corre. No, tío. Uff. No, es que estoy aquí yo para poner orden. Vamos, no se aleman. Vamos, no se. Te apoya, arajo. Tira, tira, tira. Vamos, tira. Uy, gol, 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 gol. Casi lo metí a todos. No me la quería jugar. Casi lo metí a nadie. No sabía si era zurdo ni ni estro ni nada. Casi lo metí a nadie. Casi lo metí a nadie, cabrón. Vale, vale. Ya tenemos un golito ahora para las palmas. Vamos a bajar la conexión. No, pero no. Tú piensas que si ganamos somos campeones. Depende de la inición. Por la palma. Sería épico. Uff, lee. Maravillosa demostración de reflejo. Busca, arajo. Busca, arajo, busca, arajo. Uy. Vamos. Valor fácil para el cancerbero. Uy, que te gusta hacer pinca. Uy. Cristian. Venga a Oce, alemán. Vale, no. Falta. Se falta, eh. Uy, dios mío, la entró. La he echado a yo, la he echado a yo. La he echado a yo. La he echado a yo. La he clavado, la he echado a yo. La he clavado, la he clavado. Quién le pega bien. Venga, búscame, búscame. ¿Qué haces? Esto qué? Ey, esto qué? ¿Pero qué haces, tira? ¿Quién tira? Tú y yo. Muévete, muévete. Tú, tú. Tira es tú. Pero mira ese qué hace. Estando por culos. Desde mi imagen se veía peor Porque se veía desde atrás Desde mi imagen se veía desde atrás, ¿sabes? Hostia, ¿te maté? No lo puedo creer, tío ¡No! Que lo tire Por hacer pinca con la mierda aquella Un chino coreano de mierda No mereció la pena, pero Joder, tío Claro, había un dato que se suó allí Y uno se lo vio a lobby, mire Ese gol coloca las tablas en el marcador Falta, joder ¿Ves por otra? Espérale ¿Qué dice? Me da gol, ¿eh? Joder Muerto, un portero en esta zona Guay, que me he robado el gol de ahí Que suerte tiene, por Dios Yo voy a tirones, tío El árbitro indica el... No, no No hace falta saltar No hace falta saltar, soy valerón El balón que la ha hecho ¡Tita bicho! ¡Tras esa entrada! 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 ¡Tras esa balerón! ¡Tras la agujo ese! ¡Vámonos! ¡Wua! El coreano me lo ha quitado Cuidado a que no fueran cortos ¿Eso qué fue? ¿Qué pitas? Ah, que tío más guarro Mírame, mírame detrás de la barra, que me la hago yo solo Dios, pero si te la pico no va a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Qué buena, qué buena! ¡No falles, eh! ¡Qué le haces! ¡No falles, loco! Yo voy a tirones Claro, es que estamos jugando con un chino y la conexión te viene de China ¡Venomen! ¡Entrada acertada! ¡Que le sirve para recuperar todo el disparo! ¡No me vientas! ¿Te has jugado tú? La hemos tenido ya ahí dos veces ¡Castellano! ¡Atención, que la tiene ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, me cortó estar la respiración! ¡Qué buena! Ahí está, ahí está, ahí está Joder, vamos que somos campeones de primera división Tú piensa... Nosotros jugamos mejor con Las Palmas que con el Madrid, tío Tú piensa que si ganamos somos campeones Hay competes y titulos y todo eso Champagne... No hay presupuesto Uy, mañana final de año, uy No te la juegues, no te la juegues Te la ha jugado, te la ha jugado El disparo venía desde muy lejos y ha podido detenerlo sin problemas Que buena, vámonos, vámonos Porter, porter, porter ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vámonos! Se van, se van, se van, yo sabéis Vamos, que se nos marchan, que se nos marchan de la partida y somos campeones Y se van, si se van no hay confeti Pero somos campeones Este gol es mío, este gol es mío, pase mío y advertece de que el portero salía Esto es el cooperativo, ahí la compreneración es el máximo ¡Astra con Julio! ¡Astra con Julio! ¡Astra con Julio! ¡Sigue, sigue! ¡Pégale, pégale! ¡Es zurdo, eh! ¡Es zurdo! Sí, sí Es zurdo, eh ¡El contacto con el balón no ha sido nada bueno! ¡Guay! Se la apagó el coreano este tío, vamos ¡Muy bien, yo te veo bien, cabrón! ¡Es zurdo, dice! ¡El balón sale por la... ¡¿El tíjeto era un... uy, casi! Dios, a partir de... ¡Atención, atención! ¿Es zurdo o no es zurdo? Sí, es zurdo, es zurdo Se le echa encima intentando recuperar ¡Vamos, es Momo! ¡Cérame tú! ¡Vamos! ¡No, gracias! El pase, digo, joder ¡El balón acaba en las manos del portero! ¡Buah, me la hecha! ¡Vamos! ¡Vaya sandwich! Pensaba que era siempre antes ¿Yo por qué? ¡Guau! Menos mal que también son malos ¡Mira que a la galleta! ¡Y el balón sale lejos de la portería! ¡Y el guardameta la deja pasar! ¡No consigue un contacto con el... 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 ¡Que pase! ¡Uy! ¡Estoy dejando solísimo! Lo que pasa es que tú no... ¡Y le han tocado! ¡Qué gran entrada! ¡Mete, mete, mete! ¿Qué hace? ¡Mira como se ha quedado quieto por la falta! ¡Mira como la he visto! ¡Pues como la he visto, eh! ¡Toca, toca, toca! ¡Vamos, que jarao! ¡Que es la bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Recorte y pégale! ¡Fundo palito! ¡Guau! ¡Qué palo! ¡Otra! ¡Qué raro, tío! ¡Que raro, tío! ¡No c'esté! ¡El hombre de Dios! ¡Si el gol era el ganador! ¡Venga, que están dando un baño nuevo! ¡Para mí se ha confiado porque van ganando! ¡Puede ser, Manolo! Pero los grandes equipos... ¡No te cuentes que el... ...el campo está tan tan abierto! ¡Que los jueves entonces a tomar por culo que a uno haga a su puta bola! ¡El final de la primera parte con un 3 a 1 claro! ¡Pero has visto que palaco! ¡Vamos a ver que nos depara! Y después... Es que... ¡Vaya jugada! ¡Me siento súper bueno! ¡Que acabamos de ver! ¡De momento el partido está muy abierto! ¡Y estamos disfrutando de un gran fútbol! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cambias o dijo...? ¡Valeró es... ...hombre de cambio, eh! Todavía está por la mitad, pero ahora mismo se queda en rojo. ¡Valeró es hombre de cambio! ¿Y meto A? ¡A Drubal! ¡A Drubal yo lo metería por Momo! ¡Pero yo lo meto por él! ¡Confío en él! ¡También! ¡También! ¡Aquí tienes el manquillo también! ¡Vicente Gómez! ¿Quién más? ¡Mira, Antoñito! ¡Ahí tienes el cambio! ¡Eh! ¡Tana o algo así! ¡Tú mismo tú eres el capi! ¡Tú pon lo que tú quieras! ¡Si yo soy el capi sabes que cambios hay pocos! ¡Vale! ¡Tú man! ¡Tú! ¡Ten en cuenta que ahora mismo con este marcador! ¡Somos campeones! ¡Uf! ¡Qué caño! ¡Qué cañito! ¡Raja! ¡Pegó un guantazo al árbitro! ¡Sí! ¡Si! ¡Le metí una galleta! ¡Trácale roja coño! ¡Ale! ¡Chupayú! ¡Ale! ¡Arriba! ¡Mira mira el de aquí de la banda! ¡Que banda! ¡No lo veo eh! ¡Ese ahí está solísimo! ¡Mmm! 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 ¡Pégale! ¡Uy! ¡Me cago en que malos son! ¡Mmm! ¡No puedo ser fácil! ¡Mmm! ¡Qué sabio que no está orgulloso de ese evento! ¿Qué pasa este campeón de primera división con las palmas? ¿Tan solido? Se han remontado cosas peores, ¿eh? ¡Tócalas! Ya va Ya empezamos con el chupón ¡Eh, eh! Cruel no ha sido tan chupón en su vida, me da a mí Ya, en nosotros lo piensan, ¿eh? ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de corto! ¡Hagale! ¡Pravidencial, anticipación del defensor! ¡Amparan, ¿sí? ¡Oye, se come el bote! ¡Joder! ¿Llegas? ¡Mira nada! ¡No se le mal! ¡El guardameta lo tiene saliendo en su portería! ¡Te pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones! ¡Oh, sí! ¡Castellano! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Qué golazo! ¡En línea de la Beline y se pita fuera de juego! ¡Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión! ¡Uf! ¡Presione y lucha por la pelota! ¡Con tranquilidad, con tranquilidad! ¡Cristian! ¡Momo! ¡Venga, Momo! ¡No se están chupando, Momo en su vida! ¡El árbitro señala el saque de banda! ¡No te pacto! ¡Qué haces! ¡Eres una mago, eres una mago! ¡Uy! ¡El ataque nos pasa del medio campo! ¡No se le pega a mi la puerta, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Por no pasarla! ¡Uy, uy, uy! ¡Por no pasarla! ¡Lo estoy comiendo atrás, eh! ¡Pero qué pase te hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atruma! ¡Oh, qué paraco! ¡Otra vez! ¡Vaya palo, niño! ¡Buel! ¡Y tú sí! ¡Vámonos! ¡Vomito, momito! ¡Vamos! ¡Que Las Palmas levanta el título de Primera División! ¡Ja, ja, ja! ¡Y otra vez el balón acaba en el fondo! ¡Rúzalo todos para que no se vayan y que se vea la cinemática! ¡Venga muchas esperanzas! ¡Dere de estar rezando para que este partido a Thiago, que lo que está pasando, acabe pronto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no me la pasa! ¡Uy, uy, 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 uy! Como estamos quedando con Las Palmas y no es el Mallorca, ahora no me la pasa... Estamos con Las Palmas porque no he querido poner el Mallorca, eh. Tampoco... Si no estaríamos ganando con el Mallorca. ¡Vete con Araujo! ¡Vete con él! ¡Tenga la puerta! ¡Uy, penalti! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tiene mucho peligro! ¡Madre de Dios! ¡Qué ansia! ¡Penalti! ¡Hijo con penalti! ¡Qué sucio! Mira, todo despeinado. ¡Cara, galleta! ¡Venga, te toca! ¡No lo falles que esto va mundialmente visto! ¡Oh, oh! ¡Qué haces, capo! ¡Calla, calla! ¡Que esto no ha acabado, eh! ¡Y falló en penalti! ¡Se dispone a ejecutar destina! ¡Tres palos que llevo ya! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Puah! ¡Pero niño, que esto no es rupee! ¡Tres palos que llevo ya, tío! ¡Qué pase te hago! ¡Y es penalti! ¡Pero pásala! ¡Qué mamón! ¡Qué fuerte! ¡Buuu! ¡Fuera! Llevo tres palos, déjame en paz. ¡Niño! ¡Está dando por todos lados! ¿No, yo lo has quedado a otro lado o qué? ¡Vale, vale! O sea, verde, 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 lo típico de... ¡Amarilla para... ¡Quincha un solo! O sea, es que me da rabia porque hago las cosas en plan más bonitas y no. ¡Uy, que se nos marcha! ¡Se nos marcha! Por lo tanto, campeones, aunque no vemos la puta cinemática... ¡Veinticuatro! ¡Ahí estamos! ¡Ganamos! ¡Haz ganado el título de Biblia Viga! ¡Con la unión deportiva Las Palmas! ¡Tira el confeti, Mario! ¡Mario, confeti! ¡Estoy enfadado! ¡Pállate con penalti! ¡Y fallé dos palos! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca!